¡Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Clivajes! El día de hoy tenemos dos notas de muchísimo interés. Por un lado vamos a hablar de un tema muy interesante para todas aquellas mujeres y por qué no también para los hombres que tienen algún tipo de dolencia o algún tipo de afección en lo que respecta al cuerpo. Estamos hablando precisamente de lo que se refiere a celulitis, a adiposidades y también a lo que se refiere a piernas cansadas o várices. Por eso nos trasladamos al Centro de Estética y Kinesiología de aquí de la Ciudad de Federación y pudimos hablar con la dermocosmiatra Analia Lanfranco que nos estuvo comentando un poquito acerca del tema. Y también en el segundo bloque vamos a estar comentando acerca de una charla, una conferencia que se llevó aquí en la Ciudad de Federación el pasado viernes. Una charla de muchísimo interés porque la temática sobre la que se estuvo debatiendo ese día es muy interesante y últimamente tiene mucha resonancia en lo que respecta a estos últimos tiempos. Y estamos hablando del tema de la ansiedad. Y la persona que estuvo a cargo dictando esta conferencia es la doctora Claudia Bordagaray. ¿Vos querés saber todo al respecto sobre estos dos temas? Bueno, quédate ahí porque después de los cortes comerciales te traemos toda la información sobre todos los tratamientos y sobre todo lo que respecta a la ansiedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, como te lo había adelantado, en este primer bloque de clivajes vamos a estar hablando y charlando un poquito con la persona que fuimos a visitar un poquito acerca de las afecciones que muchas veces afectan a las personas puede ser principalmente a las mujeres pero también afecta a los varones. Estamos hablando de lo que respecta a la celulitis, a la flacidez y también a lo que son piernas cansadas y a lo que es el tratamiento de varices. Por eso nos acercamos al Centro de Estética y Kinesiología de aquí de la Ciudad de Federación a charlar un poquito al respecto con la Dermocosmiatra Analia Lanfranco. Y ella nos estuvo comentando acerca de estos tratamientos corporales que podemos mencionar dentro de ellos, lo que es la ultracavitación, la radiofrecuencia, la electroterapia y la presoterapia. Ella nos cuenta un poquito sobre en qué consiste cada uno de estos tratamientos corporales, cuál es la utilidad de cada uno de ellos y también obviamente lo que respecta a todo lo que es el tratamiento en sí. Lo que respecta a lo anterior, antes del tratamiento, todos aquellos requerimientos y cuidados que hay que tener antes de emprender uno de estos tratamientos y lo que hay que tener en cuenta después de cada tratamiento. También nos comenta acerca del tiempo estimado que cada uno de ellos puede tener y también obviamente en imágenes vamos a estar compartiendo todas aquellas maquinarias que se utilizan para todos los tipos de tratamientos que vamos a estar comentando ahora en la siguiente nota. Sí, mirá, yo te cuento lo que tenemos acá en el Centro de Estética. En el Centro de Estética estamos un grupo, dos kinesiólogas, yo que soy la Dermatocosmiatra y tenemos un cirujano plástico que también viene a hacer todo lo que es para casos de si hay cirugías o botos, rellenos y hacemos toda la parte de depilación láser definitiva. Después tenemos todo lo que es a nivel de tratamientos corporales, tenemos lo que es la ultracavitación que es para reducir para casos de adiposidades localizadas muy grandes o localizadas muy chicas que son tratamientos que se hacen una vez por semana. ¿Esto es para la llamada celulitis? Vos me mencionabas adiposidades. ¿O para qué vendría a ser? ¿Qué me veo en mi cuerpo para que yo tenga que hacer el tratamiento de ultracavitación? Es para una adiposidad localizada. Lo que es celulitis se trabaja según el tipo de celulitis. Hay celulitis edematosa, hay celulitis con flexidez. Lo que pasa es que siempre tenemos que ver el caso de cada persona. Entonces evaluamos el diagnóstico, hacemos el diagnóstico y ahí vemos con qué equipo hay que trabajar con cada uno. Por eso ahí es la ultracavitación es para cuando hay una adiposidad muy dura. Después tenés la parte de radiofrecuencia que se trabaja cuando hay una flexidez que tenés que regenerar colágeno. ¿Para qué caso? Por ejemplo, yo veo y tengo acá en mi cuerpo, ¿qué veo que tengo que notar como para decir? Uy, no, necesito este tratamiento o que yo venga al centro de estética y me diga, no, mira, vos necesitas este tratamiento. Claro, es decir, nosotros siempre queremos el diagnóstico. Cada uno venga y vemos el caso de cada persona. Y ahí, bueno, tenemos todo lo que es presoterapia también, que es un drenaje linfático a través de un equipo, que eso va drenando todo lo que es cuando hay problemas de edemas en las piernas, cuando hay retención de líquido. Se usa para casos de celulitis que necesitas drenar. Después está la parte de electroterapia, que la electroterapia es para casos de flexidez. Se trabaja para celulitis. Y lo que hace la parte de electroterapia tenemos distintos tipos de ondas. Las diadinámicas, ondas rusas, ondas cuadradas, ondas tens, es según cada caso. Bien, y esos tipos de ondas, ¿para qué sirven cada caso? Vos me mencionabas un montón de tipos de ondas. Cada una debe tener su función, me imagino. Claro, tenés lo que es ondas rusas, que es para casos de lo que es flexidez y celulitis. Las ondas tens se usan para kinesiología. Después tenés las ondas cuadradas, que va siendo como para otro tipo que se combina, tanto para kinesio como para estética. Es según el caso siempre de cada persona. Porque a veces tenés casos combinados, que tenés una celulitis flaxia, y hay partes que es edematosa, que es muy dura también. Entonces tenés que ir combinando distintos tipos de equipos según el caso. Claro. Nosotros estábamos mencionando también casos por ahí que se van un poquito más allá de lo habitual, ¿no? Casos un poquito más extremos. Y en el caso de, vamos a ponerlo así, la mujer que tiene esa pequeña celulitis o esa pequeña flacidez que le molesta, pero que no es tampoco algo muy grave. ¿También existe un caso de tratamiento para esa pequeña imperfección, por decirlo de alguna manera? Sí, sí, tenés lo que es ultrasonido solo, que no es la ultracavitación, que trabaja con mucho, se trabaja con 40 kHz, en vez del ultrasonido se trabaja con 3 MHz, y eso se trabaja para celulitis de caso 1, suponete. Es una celulitis no tan, con un grado muy alto. Ese une, bueno, el caso de cada persona. Claro. Pero es muy extenso el tema de estética y distintos tipos de tratamiento. ¿Y cualquier persona puede venir y acercarse a realizar estos tratamientos? O, por ejemplo, hay determinadas edades en las donde se puede hacer y donde no se puede hacer. Lo ideal es empezar a la edad más temprana, que es a la edad de la adolescencia, cuando ya empiezan los cambios hormonales y se empieza con todo el problema de celulitis. No agarrar cuando ya hay un problema mayor y que ya no lo podés, es más difícil. Se puede igual, pero bueno, no es lo mismo empezar... Cuesta más, mucho más tiempo de tratamiento necesitas. Claro, claro. Por eso lo ideal es empezar siempre en una edad temprana y no cuando son más grandes, que ya es distinto el tipo de tratamiento y lleva más tiempo que cuando empezás antes. ¿Y algún tipo, alguno de tus tratamientos que vos me nombraste, tiene algún tipo de contraindicación o que vos digas, no, vos tenés algún tratamiento médico y no lo podés realizar? Es decir, todos los tratamientos son a nivel estético. Nosotros, todo lo que es, que no sea a nivel, al alcance nuestro, por eso tenemos el médico cirujano plástico, que lo derivamos a él cualquier otro tipo de problema más grave que no lo pueda hacer la estética a nivel de la dermatocosmiatría. Es decir, por eso se deriva al médico y él hace lo que es cirugías o todo lo otro que tenga que hacer. Claro. Y varones también, me surge la duda, ¿se acercan a realizarse estos tipos de tratamientos o son un poquito más reacios a realizar esto? Los hombres ahora, lo que es la nueva estética, el hombre se dedica más a él, al cuerpo, porque hace más actividad física, complementa todo lo que es la estética con el cuerpo, que antes el hombre no era de hacerse ningún tipo de tratamientos, ahora sí. Bien. Y con respecto, bueno, a todos los que vos me nombraste, ¿cuánto tiempo puede llevar de tratamiento? Bueno, y vos me mencionabas de prevenir, ¿no? De agarrar con tiempo estas cosas, pero en el caso de, si me dejé pasar y ahora de grande me quiero hacer el tratamiento, cuando la cosa ya va un poquito más grave. ¿Cuánto tiempo puede llevar el tratamiento? Y nosotros recomendamos más o menos, lo ideal son seis sesiones como mínimo, de seis sesiones en adelante, para notar el cambio. Y siempre lo que nosotros recomendamos a toda la gente que viene es que lo complementen con una actividad física y una dieta. Claro. Porque si no, el resultado no se va a ver. ¿Y por qué tengo que complementar con una dieta? ¿Qué causa en mi cuerpo para que la comida influya también en los resultados del tratamiento? El tema es que si vos tenés una dieta equilibrada y comes de más, lo que vos haces acá no va a dar nunca resultado porque, es decir, no hay relación una cosa y otra. Si venís y te haces y vas y te comes todo, no sirve. Es un tratamiento que es el divino. Bien. Y eso, en cuanto a la alimentación, ya tendría que estar controlado, no por ustedes, sino también por, tal vez, una nutricionista. Claro. Nosotros tenemos acá una nutricionista, que es la licenciada Viviana Pesarini, que ella también está con el tema de las dietas, que le da, según cada caso, cada persona, ¿no? Claro. Va viendo a la persona y le va a dar el, y las controla, el peso, todo. Y una persona que, vamos a ponerlo así, como ella está bien alimentada, que ella considera que está bien alimentada y, bueno, ingiere todos los nutrientes necesarios. Igual puede llegar a tener algún tipo de estas contraindicaciones o alguna de estas tipas de afecciones, ya sea celulitis, flacidez o algún tipo de otra cosa. Lo que pasa es que todo va relacionado a la parte genética y a la parte hormonal. Por eso es como que es un combo de todos. Vos tenés que analizar cuando viene a la persona, se le hace un diagnóstico y se le hace un montón de preguntas de todo para ver de dónde viene el caso, ¿no? De cada uno. Porque capaz que hace la dieta y la celulitis sigue estando, pero hay una parte hormonal. Entonces ahí se deriva al médico, el médico le hace análisis. Es como que hay que ver el caso de cada uno, a ver qué es lo que hay que hacer según cada caso. Bien. ¿Y suele aparecer con más frecuencia en alguna edad, en algún tipo de edad? ¿Estos tipos de afecciones aparecen a cualquier edad o por lo general se dan más en la gente grande? No, lo que pasa es que el tema ahora es las chicas jóvenes, hay gente que se cuida, hay gente que no se cuida. Lo que pasa es que la alimentación influye mucho porque al no cuidarse pueden aparecer un montón de situaciones. Viste el tema de las hormonas, si comes cosas que contienen muchas hormonas, se nota en el tema de la celulitis, hay que ver el tema de los anticonceptivos que toman. Todo, todo influye, todo influye. Bien. Y si nos vamos bien ahora al tema de los tratamientos. Vos me hablabas de todos los tipos de tratamientos que existen y qué es lo que causan en el cuerpo para que esas afecciones se vayan yendo del cuerpo o desaparezcan de alguna medida. Tanto hablemos, por ejemplo, del caso de la celulitis, de la flacidez, o bueno, vos me comentarás, ¿qué es lo que causan en el cuerpo? ¿En qué sentido vos decís? Claro, ¿cómo hacen que esa celulitis o esa flacidez se vaya yendo? ¿Qué es lo que se regenera en el cuerpo? Claro, es decir, a través de los equipos, lo que hace es, bueno, de la ultracavitación, hace una implosión en las células adiposas, entonces esas células adiposas se rompen y se van eliminando por la orina. Por eso ese es el efecto que hace la ultracavitación y lo que es la presoterapia lo eliminás también por la orina a través del drenaje linfático. Me comentaba, ¿la presoterapia era para...? Para problemas de celulitis, de piernas cansadas, problemas de várices, porque es un mecanismo que lo hace un equipo a través de unas botas que va drenando todos los líquidos y toda la parte circulatoria también. Bien, con el tema de las várices, es un tema bastante complicado también, ¿no? Federación es una ciudad muy turística donde muchas chicas, mujeres, están todo el tiempo paradas, ya sea en la recepción, como mucamas que van, vienen. ¿Se nota mucho la concurrencia por ahí de mujeres para el tratamiento de várices? Nosotros en el tratamiento de várices, todo lo que es presoterapia es prevención también, ¿no? Para que eso no suceda. Nosotros tenemos el médico, que es el doctor Brunini, que él hace los tratamientos de várices. Cuando la várice ya está, él hace todo lo que es el tratamiento esclerosante para várices. Claro. Y si no, ¿qué otro tratamiento, por ejemplo, para piernas cansadas y para evitar justamente que aparezcan las várices? Y es todo lo que es presoterapia y electrodos. Eso ayuda a que haya un movimiento interno que hace que se eliminen los líquidos, que las piernas no se hinchen al estar tanto tiempo paradas. Pero eso ayuda a todo. Todo es como prevención. ¿Y en qué consiste esto de la presoterapia, por ejemplo? ¿Qué elementos están en juego al momento de realizar el tratamiento? Lo que es, es decir, se trabajan los ganglios linfáticos. A través de la linfa se va eliminando todo el líquido acumulado. Hay gente que viene con problemas de hinchazón en los pies, porque tiene presión alta y retiene mucho líquido. Hay gente que tiene un problema hereditario y que tiene un problema de la linfa. Entonces, se va viendo el caso de cada uno y se va haciendo lo que es presoterapia, porque en la presoterapia se maneja con distintos niveles de presión también, según el caso de cada uno. Por ahí es recomendable que las personas grandes, que por ahí ya son cuando están más grandes, empiezan a aparecer más tipos de problemas, porque la vida se va acumulando a lo largo de todo y aparecen algunos tipos de problemas más que cuando uno es joven. Es recomendable que las personas grandes vengan y se acerquen a realizar el tratamiento que sea necesario para aliviar los dolores, porque también sabemos que las varices causan a veces muchos dolores. O, bueno, cada uno sabrá, ¿no? Sí, lo ideal es que la gente, la prevención es lo ideal para que después no haya en el futuro problemas más graves, ¿no? Por el tema de la presoterapia que hablábamos, que ayuda a drenar, eliminar los líquidos. Por eso lo ideal es que la gente siempre empiece con anterioridad a todo y no cuando esté el problema ya que tiene que ir a hacerse un tratamiento de varices realmente. Por eso lo que pedimos es que la gente haga la prevención, que es con drenaje linfático manual o a través de la presoterapia. Bien. Y después yo lo que no... También lo que tenemos es la parte de radiofrecuencia médica, que, bueno, yo ya lo habíamos hablado con el doctor Brunini, que es un aparato que se llama Reaction, que es un aparato israelí que lo trabajamos acá, que trabaja también en la radiofrecuencia, pero a través de Nermology también. O sea que hace succión paracelulitis y trabaja en radiofrecuencia, que es para tensar la piel. Bien. ¿Las personas al momento de acercarse a hacer cualquier tratamiento debe venir con alguna predisposición, o algún... Ustedes le dirán, ¿no? De... ¿Tienes que venir así, comido de tal forma, o tienes que venir con tal ropa, o tienes que venir de alguna manera en especial? No, nosotros lo único que cambia cuando se hace un tratamiento de ultracavitación que tienen que tomar agua antes de venir, que es lo recomendable para hacer un tratamiento de ultracavitación. Después el resto, vienen con una ropa cómoda, en lo que es ropa, ¿no? Pero vienen con lo que ellos se sientan cómodos. Claro, el único caso de hacer algo antes del tratamiento es el de la radiofrecuencia, ¿me comentabas? Claro, es decir, la ultracavitación es lo único que tenés que tomar es líquido antes de venir. Con el resto, no. ¿Y tratamientos posteriores? Es según, como hablamos, el caso de cada persona, ¿no? Cómo seguir el tratamiento, porque según si hay diposidad, si hay celulitis, se ve cómo se sigue el tratamiento. Hay gente que tenemos nosotros que viene todo el año, hace un tratamiento que se mantiene todo el año, porque hace actividad física, se cuida con las comidas, pero a la vez se mantiene, es un mantenimiento también. Vos me comentabas recién, me nombraste la palabra y me surgió la duda, de la actividad física. El hecho de que una persona realice cierto tipo de actividad física, por ejemplo, las que tienen impacto, ¿tiene preponderancia esa persona a contraer algún tipo de estos problemas, ya sea de piernas cansadas, várices, flacidez o celulitis? El tema del impacto es con la celulitis, porque el impacto genera más celulitis. Por eso es recomendable, en el caso de una celulitis, hacer algo más como bicicleta fija, todo lo que nos sea impacto, para trabajar más, o ir al gimnasio y que le den un tratamiento localizado de las zonas donde quieren tratar. Claro, pero no es tampoco hacer deporte o hacer sinónimo de vas a tener tal cosa. Lo que pasa es que hay que hacer deporte y ver el caso también de cada uno. Acá lo bueno es que hay gimnasios donde las guían a las personas, le dicen bien qué es lo que tiene que hacer, porque según cada caso, si tiene mucha celulitis, mucho impacto es malo. Hay que ver el caso de cada persona. Bien. Analia, para ir terminando, en los casos posteriores, cuando yo vengo y me realizo, ¿es necesaria la utilización de cremas o de algún aceite o algo en especial para continuar con los tratamientos, si bien cada caso es particular, pero si es necesario en cada uno de los casos? Nosotros para el caso de lo que es reducción o cuando hay una deposidad localizada o celulitis, nosotros tenemos cremas que le damos especiales para el caso de cada persona. Hay cremas que vienen con fosfatil colina, que se llama que lo que hace es levantar la temperatura, o sea que antes de ir a un gimnasio o hacer una actividad física, vos te colocás a crema, empieza a levantar temperatura en la piel y eso ayuda a quemar la célula adiposa. Bueno, eso es muy interesante porque es como un tratamiento, claro, un complemento que ayuda no solamente cuando venís acá estás realizando el tratamiento, sino que cuando te vas también lo estás realizando. Claro, eso es lo que decimos a la gente, es poder seguir en la casa los días que no vienen acá, complementarlo, ya que hacen actividad física, pero a la vez poder colocar cremas especiales para el caso de cada uno. Bien, y esto me parece que va también depende del caso de cada uno. ¿Cuántas veces a la semana es recomendable venir a hacerse el tratamiento? Los tratamientos son dos veces por semana, es lo ideal, son dos sesiones por semana y son alrededor de mínimo seis sesiones. Y el mantenimiento, hay gente que hace mantenimiento todo el año, que es lo ideal, porque eso hay que mantenerse, siempre es como la actividad física. Claro, con un mes, con un mes como que no es lo suficiente tampoco como para terminar con el tipo de problema. No, no, ahí lleva varias sesiones y es según el caso, porque si tenés una disposición muy chiquitita, pues hay una disposición grande, que lleva más tiempo, y según la persona que venga, si hace realmente lo que tiene que hacer, que es la dieta, complementarlo, y la actividad física. Con la persona que vos viene acá y no hace ningún tipo de actividad física, él va a hacer muy largo el tratamiento. Claro, eso, ¿no? Del hecho de que, bueno, yo tengo tal problema, me acerco aquí al centro a que me hagan el tratamiento, pero fuera de mi casa, no lo complemento con actividad física y con una dieta balanceada, va a ser lo mismo que la nada. Claro, no da resultado, es todo un complemento de todo. Por eso siempre le recalcamos todo el tema de la actividad física y la dieta con el tema de estética, porque si no, no da resultado. Claro, la máquina hace lo suyo, pero cada uno tiene que poner su granito de arena para ayudar a que el cuerpo, bueno, esté mejor. Claro, claro, si no, esto es un complemento de todo. Por eso tenemos acá la licenciada Viviana Pesarini que ve la parte de dieta de la persona para ver qué caso dieta tiene que dar según el caso, porque hay gente que es diabética, hay gente que tiene problemas de presión alta, entonces ya tiene que focalizarse según cada persona. Bien. Ana Lía, para terminar, comentar a las personas que están mirando el lugar donde se encuentra el centro de estética y los días y horarios que se encuentra abierto. Nosotros estamos en la calle José Hernández 270, el horario nuestro es de 9 a 21 horas. ¿De corrida? Lo que pasa es que como estamos en la parte de kinesiología y estética nos combinamos y siempre hay alguien. Y después, bueno, tenemos el teléfono fijo que es 0 3 4 5 6 48 16 61 o el celular mío que es 0 3 4 5 6 15 62 21 20. Bien. Entonces se pueden acercar en cualquier momento o una llamada y se comunican con ustedes para saber. Claro, nos comunicamos mucho, hay gente que me manda, yo ahora con el tema de WhatsApp te comunicamos mucho con WhatsApp y todas las preguntas, la verdad que nos manejamos mucho por el medio de WhatsApp. Claro, por ahí la persona no sabe qué tratamiento se tiene que realizar, pero te comentan qué es lo que les pasa, qué es lo que les pasa en su cuerpo, entonces ustedes les recomiendan tal tipo de tratamiento. Claro, igual siempre lo que queremos hacer es siempre localizamos que hay que hacer un diagnóstico, porque si no vemos a la persona no podemos saber qué es lo que hay que hacer. Claro, o sea, siempre una visita previa para ver la zona. Claro, si no hacemos un diagnóstico y no conocemos a la persona no podemos saber bien qué es lo que hay que hacer, porque capaz que te dicen si tengo una celulitis, pero es una celulitis blanda, no es una celulitis dura, entonces tenés que ver el tratamiento que hay que hacer. Claro. Ana Lía, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber venido y bueno, después los esperamos con otros tipos de tratamiento. Claro, hay muchos aquí en el centro. Sí, hay varios después. Bien, quédate ahí, porque si sos ansioso, si conoces a una persona ansiosa o querés saber al respecto sobre lo que es la ansiedad, te vamos a estar mostrando y vamos a estar charlando con la doctora Bordagaray acerca de lo que respecta a la ansiedad y sobre la charla que se estuvo dando, brindando aquí en nuestra ciudad el pasado viernes. Quédate ahí, porque ya volvemos con más clivajes. Música Gracias por ver el video. 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 Bueno, en la siguiente nota te contamos todos los detalles acerca de este tema que nos afecta mucho últimamente a todos los ciudadanos, obviamente, en estos tiempos tan convulsionados. Sobre todo en los últimos tiempos aquí en nuestra sociedad, sobre lo que es el tema de la ansiedad. Bueno, ¿qué nos podés comentar acerca de qué es la ansiedad? Bueno, en realidad lo que hicimos hoy es hablar y poder entender qué es la ansiedad, que es una emoción dentro de nuestro sistema adaptativo de nuestra vida cotidiana. Y cuando esta ansiedad se transforma en patológica, que hace que podamos tener trastornos o enfermedades que afectan nuestra vida. Bien. ¿Todos pueden padecer ansiedad? No todos, pero hoy vemos que un porcentaje importante de la población sí la padece. O sea, esa ansiedad fisiológica o adaptativa se transforma en un trastorno de ansiedad. Bien. ¿Y cuáles son aquellos tipos de ansiedades más comunes o si se los puede clasificar así, si tiene algún tipo de clasificación, la ansiedad? Bueno, por ahí vemos hoy mucho los ataques o las crisis de pánico. También hay un alto porcentaje de trastorno general, perdón, trastorno de ansiedad generalizada y algunas fobias. Digamos, son los más frecuentes. Pero en realidad tenemos también otros trastornos como el estrés postraumático, la fobia social. Pero bueno, por ahí hoy lo más evidente son las guardias o los sistemas de emergencia toparnos con crisis o con personas que padecen ataques de pánico. Bien. ¿Y cómo yo sí soy una persona que, bueno, que sé que no tengo un ataque de pánico, pero me encuentro enfrente de una persona que sí lo padece? ¿Cuáles son las medidas a tomar o cómo puedo ayudar a la persona a superar o ayudarlo a que pueda superar en un futuro estos ataques de pánico? En realidad nosotros en una guardia lo que hacemos es medicar para desactivar esta zona de emociones que está afectando y que está provocando estos síntomas corporales y cognitivos en la persona. Pero en realidad, si yo hoy no tengo una pastilla, lo que tengo que tratar es de yo mantenerme calma para poder calmar a la otra persona. Seguramente no lo ayudaré, no le aliviaré los síntomas, pero por ahí quizás al desconocer lo que la otra persona padece, por lo general nuestra actitud de ponernos nerviosos o de ignorarlos, quizás acrecienta o exacerba los síntomas de esa persona que lo padece. Bien, vos mencionabas síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes en las personas que padecen algún tipo de esta enfermedad o síntomas que pueden llegar a tener y que yo como persona que acompaño a esta persona pueda ayudarlo a detectar? Primero tenemos síntomas corporales, sudoración de las manos, taquicardia, falta de aire, sensación de muerte inminente, opresión en el pecho y esto se transforma en síntomas cognitivos que hacen que aparezcan ideas catastróficas, malos pensamientos y sensación de perder el control. Bien, vos mencionabas, bueno yo que participé un poquito en lo que fue esta charla, mencionabas que todos tenemos ansiedad en algún punto. ¿Cuándo la ansiedad es buena, en una buena medida y cuándo ya pasa a convertirse en una ansiedad mala que muchas veces debe ser tratada? Por eso como te decía, la ansiedad es una emoción que nos ayuda en nuestra vida adaptativa diaria, o sea, es beneficioso poder tener esta emoción y que se active. Claro, porque uno siempre relaciona la ansiedad con algo malo, siempre es así. Exactamente. En realidad tenemos herramientas para confrontar esa ansiedad para que no llegue a límites que no podamos manejarlo. Cuando esas herramientas o esos recursos personales no pueden contrarrestar mi nivel de ansiedad, entonces hace que esa ansiedad se multiplique o se eleve y ahí comienzan los síntomas. Claro, los síntomas que vos nos mencionabas recién de taquicardias, de sudoración de mano. También una pregunta que surgió en lo que fue la noche de hoy, de si los niños pueden padecer ansiedad o a partir de qué edad uno, ustedes como profesionales, pueden diagnosticar que alguien tiene ansiedad. En realidad todos tenemos ansiedad. Los niños hoy se confrontan a situaciones en donde viven frustraciones y digamos por el nivel que viven quizás hoy nuestros niños y adolescentes, vemos que están como digamos con un nivel bajo en sus niveles de contrarrestar su ansiedad. Entonces quizás hoy en un niño no diagnostiquemos un trastorno de ansiedad, pero sí seguramente ese niño, si no puede contrarrestar algunas cosas, en su adolescencia pueda padecer un trastorno de ansiedad. Bien, ¿y los trastornos de ansiedad en algún punto se pueden superar? Sí, por supuesto. Tenemos tratamientos con psicofármacos, terapia cognitiva conductual y terapia de exposición a ese trastorno de ansiedad. Bien. Y también otra cosa que uno mencionabas, que todos en la vida en algún punto tenemos ansiedad. Si bien nosotros hablábamos de la ansiedad que todos padecemos, pero en algún punto siempre tenemos algún ataque de ansiedad alguna vez en nuestra vida. Sí, lo que compartíamos es que las estadísticas dicen que cada cinco personas, una tiene una crisis de ansiedad o un trastorno de ansiedad en su vida. O sea que es mucho más frecuente de lo que nosotros imaginamos. Bien. ¿Y hay alguna edad, como nosotros mencionábamos, que a partir de la adolescencia es más frecuente que se empiece a diagnosticar esta ansiedad? ¿Pero hay alguna etapa en la vida en que uno pueda tener tendencia a padecer ansiedad? No, no hay una edad determinada. Bien. No. ¿Y qué se hace en el caso de, bueno, nosotros sabemos de una persona y se nos escapa de las manos, no sabemos qué hacer? ¿A quién podemos acudir en el caso para que esta persona pueda ser tratada? Bueno, en este caso, si hoy nosotros sabemos que esta persona está padeciendo un trastorno de ansiedad, un ataque de pánico, llevarlo a un psicólogo, a una psicóloga, a un psiquiatra, a una persona que pueda tener herramientas para poder ayudarlo. ¿Y cuáles son esas, vos como psicóloga también nos vas a poder decir, cuáles son esas cosas que la psicóloga, porque por ahí muchas personas también tienen miedo al momento de enfrentar, o también se dan a la negación de que no tienen ansiedad, que no, que no es lo que le pasa a ellos, pero al momento, bueno, aceptan y aceptan ir a una psicóloga. ¿Cuáles son esos tratamientos que por ahí pueden llegar a enfrentar a esa persona que va a estar enfrente de este tratamiento? En realidad, esto que te decía, o sea, para este tipo de patología, o sea, para los trastornos de ansiedad, en mi experiencia personal, dan resultado aquellas terapias cognitivas conductuales. Y esto, como decías, se puede superar. ¿Lleva mucho tiempo o depende también de la persona? Depende de la voluntad de esa persona que también quiera hacer, digamos, cada tarea y cada consigna que la psicóloga o el psicólogo le imponga hacer o le diga que haga, ¿no? Porque hay personas que por ahí se niegan también a recibir la ayuda o la buscan, pero en definitiva no cumplen con esto que se les enseña, se les corrige o se les quiere ayudar. ¿En algún punto puede llegar a ser perjudicial para las personas que rodean a una persona que padece esto? No, no es contagioso. Pero sabemos que, digamos, una persona que está sufriendo cualquier padecimiento, ya sea un trastorno de ansiedad, un problema en sus riñones, en su piel, o sea, cualquier persona que esté padeciendo cualquier mal o enfermedad, trastorno o patología, hace que el que esté al lado también se sienta mal, porque quizás muchas de estas personas que rodean a las personas que tienen alguna patología, ¿los pueden ayudar o no? O, digamos, sus formas de ayudarlas no son efectivas y eso también hace de que la persona se sienta frustrada. Bien, como última preguntita, ¿cómo sé yo, si no tengo a nadie que tampoco me lo sepa decir, ¿cómo sé si tengo algún trastorno de ansiedad? ¿Cómo me puedo dar cuenta en qué cosas de la vida diaria yo puedo decir, apa, para algo me está pasando y esto no es normal? Estos síntomas que hablábamos recién, los síntomas corporales y cognitivos, es un alerta o es que mi cuerpo me está diciendo que algo me está pasando. Y después, aquellos condicionantes. Yo podía salir, ahora no puedo salir. Antes podía hablar con las personas, no puedo hablar con las personas. Antes podía subir un ascensor, ahora no lo puedo hacer. Antes podía hacer un examen oral, ahora no lo puedo hacer. O sea, condicionantes que hacen que van limitando mi vida cotidiana. Claro. Y bueno, esto también debemos mencionar que hacen que la vida de uno también se vea perjudicada, ¿no? No solamente en ciertos aspectos, sino que esto va afectando toda la vida en general de la persona, ¿no? Esto afecta a todas las áreas de mi vida y también de mi vida en relación con los otros. Claro, exactamente. Claudia, ¿algo más que desees agregar sobre el tema o sobre si próximamente vas a estar también dictando alguna otra charla, también que a la Federación obviamente le pueda llegar a interesar? Bueno, nosotros hoy convocamos a las personas que tienen interés de por ahí escuchar o de aprender o de entender un poquito qué son los trastornos de ansiedad. Invitamos al público presente a que, bueno, que otro tema de interés haya, estamos a su disposición. Bien. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Claudia. Buenas noches y gracias a vos. Bien, y de esta manera hemos llegado al final de un nuevo programa de clivajes. Como siempre te digo, es importante agradecer a todas las personas que permiten que nuestro programa se lleve adelante, como es el caso en primera instancia de la dermocosmiatra Analia Lanfranco, quien nos estuvo brindando un poquito de información acerca de los tratamientos corporales que se realizan allí en el Centro de Estética y Kinesiología de aquí de la Ciudad de Federación. También, obviamente, y a todas las personas que le pueden hacer llegar el saludo, porque como comentábamos es de la Ciudad de Concordia, a la doctora Borda Garay, quien estuvo el pasado viernes charlando con nosotros acerca de esta problemática que es la ansiedad. Y como siempre te digo a vos, muchísimas gracias por estar ahí cada jueves a partir de las 21 horas. Y como siempre, obviamente, nos volveremos a encontrar el próximo jueves aquí por Canal 2. Muchísimas gracias por estar del otro lado y que tengan muy buenas noches.